La guayabita madura, yo te la voy a buscar Si me prestas tu caballo, pa' ponerle mi montura Yo me llevo al guayabal Te traigo naranja colorá, mangos filipinos y también Traigo plátano, manzana, piña, siriule y mamey Pero si me da tu vara, yo te tumbo la guayaba más sabrosa del caney La guayabita madura, yo te la voy a buscar Si me prestas tu caballo, pa' ponerle mi montura Yo me llevo al guayabal Cuando yo te traiga a ti, la guayabita madura Yo sé que tú me darás, yo sé que tú me darás La llave y la cerradura La llave y la cerradura La llave y la cerradura El sabor de mi guayaba es distinto a los demás Por eso cuando lo pruebes Por eso cuando lo pruebes Nunca la vas a olvidar 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 La guayadita madura Yo te lo voy a buscar Si me prestas tu caballo Pa' ponerle mi montura Yo me llevo al guayabal Te traigo naranja colorá Mangos filipinos y también Traigo plátano, manzana Piña, sirio y mame Pero si me da tu vara Yo te tumbo la guayaba Más sabrosa del caney La guayadita madura Yo te lo voy a buscar Si me prestas tu caballo Pa' ponerle mi montura Yo me llevo al guayabal Cuando yo te traigo a ti La guayabita madura Yo sé que tú me darás Yo sé que tú me darás La llave y la cerradura 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 Nunca la vas a olvidar Gracias por ver el video